¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Todo parece en desorden, la mentira es la verdad No pasa la oscuridad, si preguntas no responden Las buenas almas se esconden, el poder se alza rotundo El cinismo es tan profundo, el fuego todo lo abraza Vivimos bajo amenaza, es tan difícil el mundo ¿Quién parará esta locura? 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 La tierra se hace pedazos, no hay hacia dónde correr Nadie parece entender, todos se cruzan de brazos Nos conducen nuestros pasos, a una batalla mortal El principio y el final, son llamarada que crecen ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará? El mundo me da tristeza, me pensa la realidad La gente y su soledad, la ambición y la pobreza La inocencia que no cesa, el cansancio que padezco El poderoso tan fresco, se rige en poder supremo Lo compadezco y le temo, y al enfrentarlo envejezco ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Hoy la muerte se presiente, sobre toda nuestra tierra Suenan tambores de guerra, el poderoso nos miente El abuso es lo corriente, la violencia es general Nada nos libra del mal, casi a todo le tememos Crece el riesgo que hoy corremos, mucho más que lo normal ¿Quién parará esta locura? 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 ¿Quién parará esta locura?